Buenos días, aquí los más cabrones y los cabroncitos, pues claro, como siempre, presentamos un compañero, Gonzalo Hermosillo, Jonathan Estrada, vamos de más cabrones a cabroncitos, no, ya valió, Román Trejo, Gonzalo Hermosillo, Oscar González y el medio cabroncito y yo, Jonathan Estrada. Pero bueno, hace ratito tuvimos un problema con la transmisión, por eso reiniciamos, que reseteamos el programa, y estamos hablando de la marcha de ayer, que no fue marcha, fue una concentración en las diferentes plazos de la República Mexicana, en caso específico del Distrito Federal, pues fue en el Soccer, una venta plazoleta mayor, y bueno, se dieron cita artistas, politólogos, empresarios, incluso periodistas había por ahí en la marcha, y obviamente el grupo de intelectuales, toda la gente se reunió, y yo creo que coincido con lo que tú planteaste en el programa anterior, de que realmente esto va a dejar, y ha dejado un precedente, ayer lo que me gustó de todo esto, es que alejan un poquito a Andrés Manuel López Obrador, sí, no estoy de acuerdo contigo, pero primero me interesa el INE, y lo que estás haciendo con el INE, con tu famoso plan, y creo que eso a mí, a título personal, fue lo que me llaman malas, pero algo más, cuelgan una manta de Genaro García Luna, y dicen, no tiene nada que ver Genaro García Luna acá, no tiene nada que ver Calderón acá, no tiene nada que ver Plox, así que esos distractores no nos sirven, nosotros venimos... Pero pacíficamente, esos distractores quedan marcados como estrategias muy inocentes del Presidente de la República, honestamente, ¿quién le va a creer que lo puso la ciudadanía, o algo así por el estilo? Es directo, es una acción de gobierno, una acción que trata de intervenir en la vida política de los ciudadanos que están organizando su operación uno a macho, y eso él lo tiene que respetar, él exigió que lo respetaran cuando lo hacía, incluso lo hacía tomando pozos petroleros, así es que... Yo quiero tomar lo que dijimos hace un rato, antes de que perdiéramos el programa, lo que iniciamos hace un momento, sobre la división de poderes. La división de poderes en nuestro país siempre ha sido una utopía, siempre ha sido una utopía, porque sabemos perfectamente que quien maneja el dinero, que es el poder ejecutivo, pues de alguna forma siempre ha manipulado al legislativo y al judicial. Yo no sé si sea tan real lo que se percibe de esta división de poderes, en donde decía Román Trejo hace un rato que con la no llegada al poder judicial de la ministra Yasmín Esquivel, o sea, como presidenta, como titular del poder judicial, ahí Andrés Manuel López Obrador, o la figura presidencial, o el titular del poder ejecutivo perdió todo poder, o sea, todo poder de manipulación, todo poder de maniqueo, de las leyes, de las cuestiones judiciales, y que ese va a ser un tenor, quizá, que pueda marcar un precedente histórico, en este, precisamente en este entuerto, en el que cuando ya le toque actuar al poder judicial en la resolución o en la intervención para echar atrás la aprobación del legislativo, del plan electoral, si el judicial decide echarlo para atrás, eso va a ser un presente histórico que va a marcar la verdadera separación de poderes, por lo menos de estos dos, ¿no? Es que el balón ya lo tiene en la cancha ahorita el poder judicial, si quieres o no, porque alguien me dice, no, es que la marcha no ayuda, no, sirve como una medida de presión para ver, hey, no la vayas a regar, actúa pegado a derecho, no por indicaciones de arriba, actúa como tengas que hacer, y creo que eso es lo importante para todos los mexicanos, porque ir en un retroceso como pretende ese famoso plan B, yo creo que es esto dejará muy dismado al Instituto Nacional Electoral y por consiguiente unas elecciones que pueden caer en muchísimas complicaciones como pasaba en antaño. Hoy por hoy, queramos reconocer o no, tenemos una institución que incluso ha sido reconocida a nivel mundial por países que realmente viven una democracia, diciendo que el Instituto Nacional Electoral es un organismo a la medida y ejemplo de muchos. Eso es lo que dijo el ministro Pusino, prácticamente las palabras que acabas de decir. No lo escuché, ¿eh? Bueno, pues le atinaste, pusiste el dedo en la llaga porque como ex ministro tiene un conocimiento profundo de los vicios que arrastra la Corte desde hace décadas, no solamente en este gobierno o en los dos o tres anteriores, desde siempre, el Poder Judicial ha sido una comparsa del presidente y ahora ya no quiere serlo. Y eso el ministro le pidió a la Corte asuman su propia responsabilidad histórica, es el propio obrador en la división de poderes que tienen como uno de los tres poderes, no como el tercero, uno de los tres y háganlo ya, porque el pueblo ya se nos está exigiendo. Pero hay una ventaja que tenemos los mexicanos, que hoy en día, Andrés Manuel López Obrador trae un conflicto duro desde que entró a la presidencia con la Suprema Corte, ¿me entiendes? Y eso ahorita recrudeció con la no llegada de Yasmín a la otra, y tan es así que primero le acusan del plagio de su primer título, y ahorita de su segundo título en el doctorado. Y entonces esto ya no solo lo baña de corrupción, sino que ya el presidente se queda tan paniqueado porque ya no sabe ni cómo defender algo independible, que ahora, pues bueno, trata de sacudir a los demás magistrados de la Suprema Corte y le dicen, espérate, tú eres tú y yo soy yo, y entonces ya han habido actitudes de choque desde aquella celebración de la Constitución Política Mexicana, donde la señora se sienta. Los signos, no puede ser. Se sienta, y no le hace honores como estaba acostumbrado un presidente, y entonces eso ya marca una diferencia. Yo creo, estoy seguro y tengo toda la confianza de que van a actuar apegaditos a la ley. De mi lado, el presidente no lo sentó en la cocina, hay que decirlo, ¿eh? Porque deberían de haber estado junto a él, como integrantes de un poder, y el otro, que era Santiago Cris, representante en ese momento como presidente del periodo de sesiones de la Corte, del otro lado. ¿El derecho o el izquierdo, aunque ustedes quieran? Yo creo que la Corte prefería el derecho. Pero, pero, obviamente, que no lo iba a hacer nunca. No, el presidente quería decir, hey, este no es... Bueno, aquí salió su respuesta, y la respuesta fue muy negativa para él. Creo que salió ganando la independencia de la Corte y salió perdiendo el presidente. Bueno, ahí viene atrás de todo esto, yo no veo, no sé cómo lo vean ustedes, todos esos diputados federales, senadores que votaron en favor del plan B, que lo aprueban, pues bueno, yo creo que todos ellos van a andar buscando su reelección, van a andar buscando una presidencia municipal, o van a buscar una senaduría, o van a buscar una de las nueve gubernaturas que vienen, entonces yo creo que ya no está la membresía AMLO, y Morena sin AMLO está afuera, está muerto, y va a recibir un gran castigo, porque los grandes marchistas y líderes que estaban ahí, pues bueno, fueron los que llevaban al poder a muchos diputados. Pues no están grandes, lo que pasa es que el poder de convocatoria se da de manera natural por el desgaste presidencial. Eso es una realidad. O sea, mucha gente, muchos sectores están inconformes, y lo han ido mostrando crudamente, se ha ido recrudeciendo el panorama presidencial, y prácticamente Andrés Manuel Presubador ha bajado sus bonos. Es lógico que haya tenido esta respuesta, lo comentábamos hace un rato en otro programa, Oscar y yo, cuando el presidente está en periodo ya de retroceso, ya casi para culminar su periodo, pues obviamente no está tan fuerte como en un principio. El desgaste presidencial está muy canijo, y Andrés Manuel no supo calcular hasta donde yo veo, pues precisamente su salida. Es decir, se ha empecinado tanto en dejar un sucesor, que es una tentación muy lógica de cualquier gobernante, que él, y se ha confiado tanto de la popularidad que le dan las mañaneras, que creo que no tiene el panorama real de qué tanto le podría lacer a esa gente que ha sido lastimada o que quizás se ha habido afectada en su patrimonio. Porque el tema también es económico, no es únicamente político. Yo veo un escenario en donde era necesario esta concentración, insisto, fue una concentración o fue una marcha, no se puede marchar. Pero, número uno, la concentración que hacen en el distrito federal y otras entidades de la República Mexicana tan importantes como lo puede ser Jalisco, como lo pudiera ser Mérida, Yucatán, el propio Benítez Barrios, Gustana Roo. Oye, que más ni lo mencionaron. Era, 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 era demostrar... Es que no había taxis. ...que el valor no lo tenía, el valor no lo tenía, sino el valor no lo tiene el pueblo bueno y sabio, como él dice. Y este pueblo bueno y sabio ayer le demostró que con una unidad y con una concentración de meses, porque esto no fue planeado de un año, pues de meses para acá, se pueden hacer muchas cosas. Y esto va a ser un parqueaguas para lo que viene en bote pronto, que son las elecciones del Estado de México, que serán dos, dos situaciones muy importantes para ver qué tan mellado llega Andrés Manuel. Y hablo de Andrés Manuel, coincido totalmente contigo, no es, no es Morena, sino, hablo, cómo llega a hacer la campaña de sus fichas o corcholatas, como le llaman, porque estos dos escenarios van a mediar muchísimo el ánimo de un presidente que hoy lo tenemos enfermo, lo tenemos prácticamente en algunos momentos, yo lo veo, que se le va incluso el pajarito, como dicen en términos coloquiales. Ah, sí, eso no lo entendí. No, 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 es que se le va de bote pronto. A lo que voy, es que estos dos, dos asuntos tan importantes para la vida política del país, como lo fue la concentración de ayer y las elecciones que vienen, van a poner un precedente para la grande, para la búsqueda de la presidencia de la república. Y eso puede acabar con AMLO. Pero para mí, AMLO ya, para mí AMLO ya, solito está, no hay mejor enemigo de AMLO que AMLO. Sí, eso dijimos hace un momento. Sí, eso es totalmente acuerdo. Yo veo algo que, cuidado con todos los gobernadores que ahí puso, impuso, aguas. ¿Por qué? Porque ahí te va, mañana, digamos, en un tiempo muy corto, donde no quede el candidato que él quiere, aguas, ¿eh? Vamos a hacer una matemática simple, que hoy se le ocurrió a AMLO imponer a Claudia Sheinbaum o a Adán Augusto. Los otros se suman a la guerra y se van del otro lado. Lo peor, la ingratitud. No se van a salir de Morena ni se van a ir a otro partido, pero sí van a operar desde adentro. Se la van a pelear debajo de la mesa. De la mesa. Eso es peligroso y está seguro que va a suceder. Ojo, si queda, si queda, si queda Adán Augusto, no necesitan muchas canicas para ganarle a Morena. Todos los demás, uniditos. Ahora, Adán Augusto ya jugó canicas con Ebrard, ya jugó canicas con Ricardo Monreal, ya jugó canicas con el desmoviente ciudadano, este, este, Dante Delgado. Y toda esa camaradería se va a comer al presidente. Le va a servir el platillo a la oposición. Y ellos, desde adentro, van a negociar con esa oposición que había desaparecido, que el mismo hablo. Ayer les dio su etiqueta de son más grandes que yo. Por eso yo creo que es un gran error dejarse llevar por esa tentación natural de todo gobernante de querer dejar un sucesor, de querer controlar la sucesión presidencial, no solamente dejar un sucesor, sino controlarla. Y de perpetuarse detrás del poder con alguien, ¿no? Como se estilaba en el PRI a... Claro, sí, vete a la sombra. O sea, yo te dejo, pero tú me cubres, y así sucesivamente. Creo que se le puede salir de las manos al presidente esto. Y coincido perfectamente con Román, que muchos de estos gobernadores, lo hemos vivido en otras épocas, gobernadores que han sido súper apapachados, súper consentidos del presidente saliente, pues cuando entra un nuevo presidente, todo le cambia. El panorama le cambia impresionantemente. Y si no eres, si no tienes un gran apellido, si no tienes una historia política con gran arraigo en el ámbito nacional, menos vas a poder continuar con esa... ese... consentir que te da el presidente saliente, ¿no? Además, si no creas una imagen en tu estado, ni un liderazgo en tu estado, y te pones a querer imponer fichas que están muy desgastadas, pues te vuelves en un gobernante muy desgastado. Sí. Y hay una cosa importante en esto, la cuestión territorial va más allá de los millones de habitantes que puede tener la Ciudad de México, porque pueden ser veleidosos, pueden no votar. Pueden cambiar de bando sin ningún problema cuando sus propios liderazgos, los liderazgos de aquellos viejos tiempos, los territoriales, los sectoriales, etc., se alinean con algún otro candidato. Claro. Entonces, se le va en dos segundos de las manos de dirección, como parece que ya empezó a suceder. Yo creo que no ha sido del todo determinante, pero sí es un signo muy importante de lo que puede llegar a pasar. Y si él no cambia su modo de conducir la política, si no puede ser un operador político propio. Porque no tiene. No tiene operador político propio. Adán Augusto, en primer lugar, no es una lumbrera, y en segundo lugar, no trabaja para él. Trabaja para sí mismo. A mí un principio empezó a trabajar para él, pero después se dio cuenta que era mejor trabajar para sí mismo. También enfada a este grupo de los que él llama neoliberales las posturas que han tomado. No hay que perder de vista que eres un representante de un partido político y por consiguiente lo sabe el presidente. Lo que sale a decir Mario Delgado, de que es una farsa la marcha, como llamaron, se me hace una falta de respeto para un pueblo que incluso pudo haber votado por ellos. Pero bueno, se vale. En el ámbito político se vale porque generalmente él tiene que explicar. Una farsa, pero no para el presidente. Pero no, no, no. El presidente no es un líder de un partido. No, 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 no. El hijo Mario Delgado. No, 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 pero no es un líder de un partido. Pero el presidente fue más allá. El presidente dijo que esto era una vacilada. que cómo era posible que salieran, que iban a defender a García Luna y luego sale con un distractor de que la luz del tren vaya. No, 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 no. Pero es que te digo, es increíble la postura y cómo fue el presidente y cómo juega con la con la gente, con el pueblo. Muchos desconocen. Recuerdo al presidente de Venezuela y que sucedió. Al del pajarito. Que le habló el pajarito. A Maduro, a Maduro. Oye, yo sí quiero hacer una mención de algo local. Porque creo que tenemos que aterrizar en lo local. Quintana Roo. También. Quintana Roo. A ver, el municipio con mayor número de electores fue el que tuvo el mayor número de manifestaciones. En contra. Ojo. En contra. Hablamos de Benito Juárez. Ahora sí parece interesante. Fíjate. Y los demás municipios que incluso nostálgicamente exigen la atención electoral, política, como Tompe Blanco, o sea, desangelados completamente, sin participación y sin convocatoria. Yo te voy a contestar esa parte porque la tengo bien leída porque los chetomaleños son muy diferentes. ¿Tú no eres chetomaleño? Sí. Entonces no dirías, son. No, 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 no. Son las periodísticas. Ah, bueno. Ahí te va. O sea, hasta yo digo somos. Cancún. Aunque no, aunque no. Somos diferentes. Bueno, a ver. Cancún. ¿Qué operas? Cancún. Recuerda que la última elección en el estado, el 65% no votó. Oílo. No votó. Solo el 35 del 35 del 35 del 52. A ver, el 5 de junio del 2022. Sí. Votó. Y quedó mucha población fuera. Hoy en día, Cancún es el que menos ha votado en las últimas tres, dos elecciones. Porque no está a gusto. Y porque tampoco la oposición le dio candidatos de buena opción. Claro. No le dio. Pero yo en esta elección puedo asegurarte que si la oposición pone una buena candidata o candidato, se va a comer a la alianza de Morena. Eso está, pero más que visto. Equivalente a lo que pudiera pasar en el país. En Chetumal. Sí, lo hemos dicho ya muchas veces. Vamos a hablar de Chetumal, de la capital. Aquí no son de manifestantes. Manifestarse. Aquí son de no ir a votar. ¿Por qué? De no, de castigar. Pero antes sí eran de manifestarse. Claro. ¿Cómo no las concentraciones que armaba Mario Villanueva en Madrid, por ejemplo? Ah, no, pero esa era otra. No, 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 por eso. Ahí movían estructuras. Ahí se movían estructuras. Por eso se dejaron de mover estructuras. Por eso. Se dejaron, se dejó de politizar tanto la capital del Estado. El ejemplo fue las elecciones de Carlos Joaquín. Cuando Carlos Joaquín ganó, ya la gente no se manifestaba, pero el día de la elección salió la gente a votar. El mismo, la misma gente de Carlos Joaquín se quedó sorprendida cómo salió la gente a votar. En el siguiente programa de la elección. Porque ahí sí hubo competencia real electoral. Ojo, con él ese real y hubo un rechazo tan fuerte, en parte fabricado por los medios, por el... Bueno, sí, claro. De Roberto Boros. La mercadotecnia era... Pero ahora, bueno, ahora lo traduces a las nuevas elecciones. Este, yo creo que en la próxima elección va a salir a votar a la gente, porque está muy lastimada dos gobiernos morenistas que han lastimado a los chetomaleños. Ahí tengo unas encuestas no gubernamentales que ahí te va, mantienen en un 36.2% a Jensumi y en un 57.2% a favor de el rechazo. O sea, sin ningún rechazo. Simple y llenamente no votar por ella. No votar por ella. Y no solo no votar por ella. Votar en contra. Sino la calificación como rechazo a su gobierno es del 72%. Pero ella le apuesta precisamente al abstencionismo, porque ella dice claramente, a ver, si Morena con la Alianza del Verde y de los grupos como villanuevistas, etcétera, etcétera... Ya no hay villanuevistas. Sí hay, sí hay, pero no importa que sean cinco. Lo que importa es cuántos le sumes a esos que no votan. ¿Me explico? O sea, es decir... Si cinco votan de diez, pues perfecto, es mitad y mitad. Pero si dos votan de diez y ocho se abstienen, pues estos dos votos son míos y perfecto, ya gané. Esa es la matemática que utiliza gente como Jensumi, que no tiene realmente ni educación ni formación política, pero que se atañen a lo que dicen los asesores políticos o estrategas políticos de Morena. O de Mara o de quien sea, para decir, no importa que yo no tenga gran popularidad o que no tenga aceptación. Pero que gane. Simplemente voy a ganar por el otro uno de los asesores. Es que así fue, pero ya no será como decía José José. Si la influencia de la elección presidencial en México le cae a Chetumal, ahí es donde la puerca va a torcerle el bravo. Yo veo un escenario en donde Mara de Sama, y analicen lo que voy a plantear, lo que voy a poner antes. Mara de Sama ve entrega de... porque todas las obras que están haciendo no son ayuntamientos, ningún tipo, confederales. Todas, 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 alumbramiento, banquetas, guardias, todo, todo, todo. Pero además se ha dado ya proyectado. Y fíjate por qué, hasta cierto punto, y tengo una razón, y hacia dónde van trabajando ellos, hacia dónde quieren trabajar. Aparece un escenario en Tulum, o en Cancún, y rum, llega la señora gobernadora. Y ella opaca a los presidentes municipales. Claro. ¿Has visto que haga eso en Cabrillo Puerto, en Ocumpe Blanco? No. Las deja solas. Y están metiendo electrificación, están metiéndolo en blanco en todas partes. ¿Para qué? Para subsanar esa imagen que tienen treinta y tantos por ciento. Pero no les sirve. Ah, ojo. Espérame, espérame. Que haya un mal manejo de medios y de información. Eso. Y de que las mismas presidentas municipales no se han capitalizado. A ver, si ahorita logran cuajar y llega esa información a donde tenga que llegar, les alcanza perfectamente el tiempo para recomponer eso que acaba de decir Román. Porque la gobernadora se ha visto que las ha dejado. Órale, háganse chamba. Ahí lo tiene. Ni me presento el trato, tal cual está en el santo. Para que ellas figuren, brillen. Sí, pero no. Ya no iban a ver. Yo creo que no es la intención de que brillen, honestamente. No, yo creo que... La intención es de abandonarlas. No, yo creo que... De que se defiendan como para que no tienen capacidad de... Lo que dice Chalo es que no las opaca para que ellas puedan crecer. No crecen. Pero no crecen. Ah, bueno, porque hay un mal manejo de información. Pero, o sea, por favor, como si no las conociera. ¿Sabes? Digo, este, María... No, no le hagas caso. Pero yo sé. Yo prefiero verlas perversidas en el rojo. Yo sé. Y te lo digo de buena... Dos, tres lidercillos por allá que ya les dijeron. Vean, necesito que apoyen a Yensuni para que se reeligen. Sí. Y me dicen esas personas que dicen, ¿y cómo la ayudamos? Si la señora ni siquiera, desde que nos dijeron, ni siquiera se ha querido sentar a platicar con nosotros. Sí, si tuvieran un don de trato... Las trece familias que viven en la colonia donde pusieron el reloj, no van a llevarla a ganar la presidencia municipal. Necesita que se haga... Yensuni es de pro-territorio, ¿no? Que se haga promoción. No, no se siente municipal. Por eso, de todos los dedos... ¿De otro? No, no, pero me refiero que dónde es su arraigo, su vecindad. ¿De qué colonia? Es popular, es pro-territorio. Es pro-territorio, tengo entendido, sí. O sea, es una zona popular, claro. Pues sí, ahí es un castillo. Además, sí. Es mentira. Y lo único que mantiene, es que ya no solo se lo sabe. Y los de la colonia lo agradecen, porque gracias a su mansión, ya había unas calles y pusieron. Le pasó lo que a Luis Torres, ¿te acuerdas? Otro, otro que está haciendo eso, Román, de verdad. Ahorita es impresionante. Dice una vuelta por Tulu. Dice... Ah, Marciano. ¿Por qué la calle acá? No hay nada. Ah, que con el registro público, la propiedad. Y ese terreno es de Marciano. Entonces, él ya metió su calle. Nueva. Dice una vuelta y van a ver. Y luego venden los... Pero esos son nuevos. No, no, no. Pero qué poca manera. Es que... Porque ahorita si el terreno costaba un peso, él te iba a costar mil. Hay niveles de raciocinio y de trincheza. Y eso no se puede negar. No se puede negar. Yo, con todo respeto... Con todo respeto, con todo respeto, hacia el Zulic, no es la primera. No, no, no es. No es precisamente brillante. En cambio... Es otro... No, y luego teniendo como cocha a... Y de verdad es que pelearles por ti. Fíjate lo que hace el... Todo el mundo sabe que tiene empresas constructoras, ¿no? Y agarra y saca una foto. Ojalá fuera una D10, ¿no? Es una... Es un trascabo mayúsculo que sirve más que nada para carga, para montes. Y sale con la foto posando, con los rieles del tren maya, y dice... Supervisando el tren maya. ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Y qué tiene que ver él allá? Porque su empresa... Su empresa es la que está ayudando. Está arreglando los... ¡Claro! Sí, como presidente... Grupo... Grupo Tabasco... Grupo Tabasco... Grupo Tabasco, pues ahí está presente. Pero te digo... Y si no, se necesita tener un chat en la cabeza. ¿Por qué un secretario de una comuna, supervisando los trabajos del tren maya, dices... ¡Uy, me! O sea... Ya lo vamos a... A lo mejor... ¿No se le han pedido a sus carrugos de chichiver? Yo no lo sé. No lo sé. Pero bueno... Se necesita tener un chat en la cabeza. Pero suelito se pone la toda la cueva. Contarías, por no decir otra cosa. Pero imagínate cómo están los... Y es un contrato millonario. Yo veo una prensa, Gonzalo. Tiene muy maeseada la prensa. Esa es la verdad. ¿Qué? Porque no toda. No, no, no toda. No toda. No toda, pero hay muchísima... No, Adán... Hay muchísimo ruido del pueblo. La milla se llama, ¿no? Su empresa de prensa. Es demasiado... Eguda, pero... Burdo. Agudo. Anacrónico en muchos sentidos. Él... Me cae mal, no te hablo. Manipula, maniquea. Ah, tal. Pero lo hace a lo burdo. No tiene estilo ni siquiera. En mi pueblo lo dicen de otra manera. Es muy feo. Yo tengo. No, lo hacen a lo hecho. Y sabes que es lo peor que... Que como también... También el conocimiento... Dejo a la imaginación. El conocimiento de medios y de mercadotecnia del presidente es muy escueto. Pues no se da cuenta. Los medios tampoco tienen el libro. Te cuento una del presidente municipal. A ver. Figúrate tú... Que llegó a una plazoleta como la que tenemos aquí en Chetumal. La de los mercados. Capital Centro. Ah, ok. ¿Cuál plaza jodida te gusta? ¿En Cancún digo jodida entre comillas? Así, pequeñita. Ahí es todo. Bueno, una así. La múltipla. No, la múltipla. No, la múltipla. No, Hollywood. Bueno. De lojito de todo lo que sabe. Llega Marciano. Y esto me lo cuentas con un familiar. Llega Marciano. No sé si entraba una tienda. No entraba con villas. ¿Y esto qué es? Marciano. Es una plaza comercial. Puede entrar cualquier gente. O sea, ese mundo traía a Marciano. A eso voy. Imagínate el mundo tan diminuto que tenía Marciano. Y que ahorita su cosa dice. No, mira, podemos hacer estos negocios. Podemos ir acá. Podemos ir allá. Pues obviamente que ya despertaron el interés en un hombre que era entre comillas sano. No veía más allá de esto. Ahorita ya abrió y dice. No, si no voy yo, va mi hija. Y quiero continuar el gobierno. Así fue. Porque el papá. Así es el proyecto. Quitan a Edith Mendoza, ponen a Martín Cobos, que era agente de Marciano. Sale Martín Cobos, ¿quién queda? David Balán. Que es agente de Marciano. Sale David Balán y ¿quién queda? Su hermana Román. Creo que eso no es escupido, ¿no? Me parece que no es tan escupido. No, no, no. Tan tonto, tonto no es. No, sí que es dos cerros. Dos cerros. Sí. Y ahorita el coach te digo. Tú déjame hacer business, negocios y todo. Y dedícate a esto. Oye, pero es como en Bacalar igual. O sea, a ver. Entra Chepe como el primer presidente municipal constitucionalmente electo. Porque primero en el consejo fue Flotanedrán. Ajá. Sí, fue el de consejo municipal. Entra Chepe. Luego se la da a Alexander de Setina. A mi luz. Se quedan dos periodos a Alexander y se la regresa a Chepe. Sí, sí, sí. Y ahora se pelearon y pues obviamente ya no va a ser ni uno ni otro. Ojalá Dios te oiga porque este es Tillo Alumas. Tillo. ¿Quién? Chepe. ¿Quién no dijo? Es que le quedó a los dos. No, yo lo que sí te puedo decir es que hoy en día en la elección del 2024 viene a marcar, ojo, otro cambio. Y va a ser un cambio dividido. Sí va a ganar muchos Morena, sí va a ganar la oposición. A ver, para la oposición. Depende de quien pongan, porque también. Quien pongan. Yo siento que Morena se vuelve a llevar la presidencia, pero con un Congreso y un Senado más dividido que nunca. Yo así lo veo también. Y veo todavía, ojo, sobre todo porque no hay personalidad que se le oponga, no tiene líderes la oposición. Yo creo que va a terminar, hablo en, este, en elegir a Marcelo Ebrard. No, en la casa de Marcelo Ebrard. Yo creo que va a terminar en elegir a Marcelo Ebrard. Bueno, ajá, pero ya no van a tener el Congreso como lo tienen ahorita, ya no van a tener el Senado como lo tienen ahorita. No, claro. Ya no van a ganar las gobernaturas. Claudia Sheyman sí pierde la presidencia. Claro. Ah, no, 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 si se aferra. Pero además, les voy a decir por qué la va a perder. La va a perder. La va a ser diputada. No, la va a perder simple y llanamente porque los grupos morenistas desde adentro. Senador, la van a ganar. Además son líderes en todos los estados. Solo en la Ciudad de México. Solo en la Ciudad de México. Se le está volteando la Ciudad de México. No, pero la Ciudad de México ya se la volteó. Ya se la volteó. Porque ahorita con la parte de ayer. Sí, por eso. O sea, ahí ves ahí un termómetro que le preocupa porque era un bastión. Pero la verdad que tenemos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que estos sí están enfrentados con el presidente y no como la Cámara de Diputados ni senadores que tenía en mayoría y a su salud. Bastaría con que fueran legales e independientes. Nada más. Nada más. No necesitan estar a favor o en contra de ellos. No, no, no. Sí, pero necesitan ser legales. A favor de la legalidad. Es claro. Dame eso. Me paré unos chamorros para... Oye, nada más esto de mi mensa de veras que fue una... Ah, no, hombre. Está buenísimo el sistema. Esto de mi mensa de veras. ¿Por qué no lo dejamos para otro día? Yo creo que sí, porque va de la pena. Y les voy a platicar cómo entregó Félix Arturo González Canto 5 millones de pesos que le devuelve Félix a mi mensa y por qué se los devolvieron. ¿Dónde los devolvieron? Yo vi todo eso. Y cómo Carlos entrega 5 millones al colombiano. Y platicamos de eso. ¿Va a estar ruedas de eso? ¿Cuándo? ¿Miercoles? ¿Miercoles? ¿No? ¿Va a estar ruedas de eso? Sí, porque hoy es lunes. Y que les voy a dar datos concretos de cómo se operó y por qué. Gracias, Geni. Geni es nuestro ángel de la guarda que nos está sirviendo. Bueno, ya nos alargamos mucho. ¿Puede ser Geni, no? ¿Puede ser Geni? No, tú. Ah, yo pensé que Geni. ¿Puede ser Geni de coraje o Geni del otro? Salud con la guarda. Oye, son las 12. Ya pasan de las 12, digo. No, no, no. Ya, bebé. Cruz, cruz. Yo no juego. Muchas gracias. Entonces, estamos en las tarjetas de Chetumal TV, aquí en nuestra cantina, donde los más cabrones nos visitan, a un cabroncito y a un medio cabrón. Bueno, dos cabrones bien hechos. Dos cabrones y un cabrón y medio. Hasta la próxima.